Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero estén bien hoy todos los días. Bueno, el proceso, la carne de puerco para hacer los frijoles. El proceso, para evitar los frijoles, le echamos longaniza y chorizo para evitar los frijoles para las tostadas. Listo el chorizo para echar nuestros frijoles a mitad, le agra los frijoles. Los frijoles para hacer tostadas de puerco. Los vamos a dejar hervir bien hervidos para machinar. Ponemos nuestros tomates asados y chillas asados para hacer nuestra salsa. Bien chicas, si chicos, los frijoles ya hervieron bien, pero bien hervidos. Entonces ahora los vamos a machucar, los machucamos así. Y luego cuando estén listitos, hicieron los frijoles. Bueno chicas, ya están nuestros frijoles, miren, bien ricos. Los frijoles para nuestras tostadas. Y también tenemos a chorizo con huevo porque vamos a hacer tostadas de chorizo con huevo. Ya estamos listos aquí con todos los ingredientes para hacer nuestras tostadas de carnita deshebrada. Bien, ahí está todo, queso, salsa, crema, todo. Entonces empezamos nuestras tostadas de carne de puerco. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hacer tostadas de carne de puerco? Bueno, ahí está ya, miren. Que rico, rico, rico. Entonces le vamos a echar lechuga, nosotros le echamos lechuga, le echamos cebolla, le echamos tomate, tomate. Y luego le echamos queso, el queso, el famoso queso, queso no, ahí está, queso. Y luego le echamos crema, crema mexicana, ¿ok? O crema de la que ustedes gusten, pero esta es la crema de mesa. Entonces luego le echamos esta riquísima salsa. Miren chicas y chicos, ya terminamos las tostadas de puerco que vamos a cenar hoy. Están riquísimas. Miren el video hasta el final y si les gusta, denle like. Y no se les olvide, los invito a seguirme en Facebook. Y suscribe en Instagram, TikTok y YouTube. Bueno chicas y chicas, hasta la próxima. Bye.